Juan Salvador Gaviota, un libro breve, pequeñito y muy sencillo. Coca-Cola. Roma. Coca-Cola. Los canelones de mi madre. Cuando nací. El viaje de Chico. ¡No puedes estar aquí! ¡Márchate! ¡Vete antes de que anochezca! ¡Apércate! Además, este no es lugar para los humanos. Jamás volverás a ver... Tu monta. Ahí hay una ciudad, pero parece el mar. Los viajes a Galicia en coche. Pensaba que iba a haber más... Más vacío. Listerra. Es una canción de Ruchi Sakamoto. No me recuerdo ahora el nombre, pero es una canción... No tiene música, es música solo, no está cantada. Pero me recuerda a mis tiempos de juventud y ahora es una canción que le pongo para pintar incluso. Ya ac McKendie sepiste en un saludo. global... San Juan. Las visualizaciones de la situación. Deologically, siempre empiezas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.